Estamos en la piscina de Honguito con estos niños disfrutando un mundo de estos carnavales. A ver, ¿qué atracción te ha gustado el día de hoy? Me ha gustado el colchón que pusieron en la piscina y la pared como ven allá y este juego. ¿Y a ti qué te ha gustado? Todas las cosas como eso, el colchón que han puesto. Estábamos en la fila para el túmbalo. ¿Cómo es tu nombre? José David Corzimanca. ¿Y piensas tumbar a la chica que está ahí para la piscina? ¿Y cómo lo estás pasando en estos carnavales aquí en el cloricao? Bien. ¿Chévere? Sí. ¡Di hola socios! ¡Hola socios! A ver chicos, díganme sus nombres. Wilger. Alexander. ¿Qué es lo que más les ha gustado de estos carnavales aquí en el cloricao? Todo. Todo también. A mí me gusta todo. A mí me gusta esto, la piscina, la playa, el túmbalo, los colchones inflables y... Bueno, sí. Y así va. Bueno, seguimos divirtiéndonos aquí en el cloricao. ¿Cuál es tu nombre? Ana Karina. ¿Y qué te gusta más, lanzar o ser lanzada al agua? Ser lanzada al agua. ¿Y cómo le están pasando en estos carnavales? ¡Bien! ¡Bien! ¡Súper bien! ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? Sí. A mi abuela... A mi abuela... A mi abuela Leonor que está en Huacara. En Valencia. Sí. Quiero enviarle un saludo a mi tía que está en Valencia. Yo quiero enviarle un saludo a mi mamá que está en mi casa. Bueno, despídense pues. ¡Chao! ¡Que la pasen bien!